Hola pios, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Borja Caponi Academy y hoy vamos a hablar de... Venga usted aquí de una raza muy particular que se puso de moda hace unos años y que muchísima gente tiene uno y llevo un montón de años pues viendo este tipo de perros que al final son muy fuertes, aunque son pequeñitos es... Pimpinelo no, me he equivocado Pimpinelo no es... Pimpinelo no es... Este... No, este tampoco es Espera, está mal Ah, eres tú Vamos a hablar de una raza muy particular ya todos lo estáis viendo, lo habréis visto en la miniatura vamos a hablar del Bulldog francés, bueno malo, caracteres cómo se comporta es agresivo, es muy fuerte, es dominante es sumiso, es tranquilo vamos a contarlo en este vídeo Rocky hoy vamos a hablar de ti si eres malo empezamos sí, bueno, es un perro que si lo sabes llevar es un perro magnífico es un perro gracioso además que tiene esa ligera conciencia yo con Rocky nos llevamos muy bien ¿verdad? Rocky dormimos juntos me pone toda la noche aquí encima de mi pecho duerme en mi pecho, entre mis pechos y... jajaja y bueno, es un perro que... si tiene... porque se duerme aquí si tiene... ya está rocando bueno, esto todo te puede provocar excitación a uno mismo subida de oxitocina a mí me hace gracia me mondo con este bicho me mondo muchísimo me hace muchísima gracia y él sabe que cuando pone caras sí, ponen caras por eso hay que entender todo el amplio espectro de la cabeza y si tú cambias el perro automáticamente se da cuenta que haciendo esos sonidos y estando en este estado de ánimo yo voy a estar más placentero voy a estar más simpático ¿vale? esas emociones primarias primitivas que es estar más contento o más enfadado no hay más elaboración abstracta es muy importante entender bien la mente de los perros ya sea un bulldog francés ya sea un rottweiler un bulldog american o sea... ¡Tarraca! aquí o sea una galga que está siempre observándome a ver lo que estoy haciendo ¿qué pasa? que sí, hay muchísimos casos de bulldog francés a lo largo de mi vida que he rehabilitado y que he enseñado a sus dueños cómo hay que entenderles cómo hay que comportarse para dar la vuelta a la tortilla y sí, he encontrado muchísimos casos de bulldog francés súper agresivos súper dominantes ya lo podéis ver en uno de los casos del programa este antiguo que pone en la oficina de semana de 8 a 10 que salgo yo hace 15 años sí, había un caso incluso dos de bulldog francés y en uno de ellos este blanco y negro mordía muchísimo ¿por qué? la sencilla razón de dejar el perro haga todo lo que le dé la gana no saber cómo aplicar las reglas y los límites y convertirse en su dispensador de todas las feromonas y también de la comida el perro con un genotipo del carácter dominante en ese mismo momento 4, 5, 6 meses el perro ya sabe cómo puede dominar utiliza la agresividad como herramienta para poder salirse con la suya y desde ahí empiezan los problemas y muy graves en muchas ocasiones qué importante es entender el genotipo del carácter ¿y por qué? porque se nos antoja siempre el perro por el color por la estética por el fenotipo por sus colores por su belleza por su fisionomía y dejamos a un lado el genotipo del carácter que es lo más importante ¿cómo se aprende? bueno pues eso sí ya es más complicado de entender lo podéis ver en muchos vídeos que pongo de cachorritos jugando entre ellos o con su madre y ya de perros adultos para entender bien el amplio espectro del genotipo del carácter y cómo son cada uno pues evidentemente tenéis que venir y aprender a haceros un curso en dos, tres, cuatro días un mes de lo que queráis ya sabéis que me podéis llamar y contactar conmigo muy fácil en la página web de borjagaponi.com o por Instagram por donde queráis pero es muy importante entender que para poder aprender de perros os tengo que enseñar se pueden coger referencias en el canal y en el programa y donde sea pues se pueden coger referencias pero para aprender de verdad hay que entenderlo aquí in situ y poder verlo con tus propios ojos muy importante entender que no es bulldog francés malo o bueno sino hay perros más dominantes y hay perros más sumisos pero hay una cosa muy importante que si no sabemos de perro un perro que es sumiso le podemos transformar en dominante y ahí es cuando empezamos a decir que tiene un problema de conducta entonces es muy importante tomarlo en serio y no pensar que el perro es un artículo de moda porque luego llevamos los disgustos luego es muy importante con este tipo un perro de presa que por muy graciosito que lo veáis tiene una boca muy potente tiene unos meseteros muy poderosos y si le enseñamos a agarrar y a tirar y a morder a hacer presa pues vamos a multiplicar por mil las ganas de agarrar y de morder y en un momento dado lo puede utilizar en nuestra contra no es ninguna broma la gente tiene mucha manía de verdad a picar al perro a motivarle demasiado y si encima el perro es dominante de nacimiento pues vamos a multiplicar por 20.000 por eso ¿podéis tener un muro francés? pues claro que sí ¿os gusta blanquito vaquita o negrito? pues claro que sí pero antes es recomendable entender de perros y sobre todo saber que es el genotipo del carácter que es su perronalidad de nacimiento y así encima nos dejamos llevar por el corazón y no la cabeza como siempre digo cabeza y corazón si lo hacemos al revés y nos dejamos llevar todo por el superamor del perrito y no sabemos autogestionar nuestro subconsciente y vamos como locos pues vamos a jugar a la ruleta ¿no? a lo mejor nos sale un perro muy sumiso y puede parecer que es muy fácil llevarlo o puede tocarnos un perro muy dominante y al final tener problemas serios y muy serios y en muchos casos de agresividad extrema y si te muerde un perro de estos ¿os aseguro? ¿cómo no Rocky? que hace mucho daño más de lo que creéis conozco mucha gente y antiguos clientes también que tiene un buldo francés super ovejas de nacimiento super sumisitos y que es muchísimo más fácil como por ejemplo el perro de J. Dalmau de Juanjo Juanjo un abrazo Dexter que es un buldo francés blanco y negro y ya es muy viejito este perro y siempre saca su perro en los vídeos y es un perro que podéis ver que es super sumisísimo y luego he conocido a Bulldog francés muy muy dominantes y por eso la clave del éxito ya sea un buldo francés o el perro que sea es aprender la mente de los perros y por favor y por favor no vamos a intentar aprender por un libro ni por un tutorial esto no es manejar un ordenador esta gente que busca tutoriales un libro está bien leer un libro pero puedes coger conceptos inclusive en el programa evidentemente y luego aparte estos foros de internet y tal que la gente dice unas barbaridades no hagáis ni puñetero caso de verdad prefiero inclusive hasta que me llaméis a mí por teléfono claramente y os doy una charla de una hora ¿vale? explicando cómo piensan los perros de verdad pero es muy importante saber que nuestra autogestión del subconsciente entender lo que nosotros estamos transmitiendo al perro es la base del éxito sea la raza que sea ¿tenemos un buldo francés blanco y negro del color que queramos? vale perfecto pero antes vamos a planearlo bien vamos a saber el nivel de vida que tenemos cuando somos en casa si tenemos una casa con jardín si no vamos a hacer un análisis de todo lo que tenemos y no pensar a lo loco porque luego ya sabemos dónde acaban los perros buldo francés así en las protectoras buldo francés así en las perreras buldo francés así por todas las redes sociales que se regalan porque la gente acaba harta del perro ¿y por qué? simplemente porque tuviste un perro y no aprendiste su mente y el buldo francés que tanto quisiste al principio se termina convirtiendo en una molestia en muchos casos en un infierno ¿y por qué? pues nuestra soberbia absurda de pensar pues que el perro ya se porta mal nos hace todo para molestarnos lo tomamos personal y lo que primero era nuestro hijo se convierte en un cacho de carne con ojos hay que aprender bien el perro que metemos en casa y en este cachorrito o si adoptamos a un perro adulto muy importante es saber aplicar las reglas y los límites no picarle a morder y hacer que haga la presa porque esto va a aumentar totalmente las ganas de agarrar y de morder el perro tiene que vivir una vida tranquila hay que aprender a descondicionarle que no esté siempre condicionado no crear ese anclaje de ojos que tengo pendiente un vídeo muy importante sobre qué es realmente el anclaje de ojos y bueno en resumidas cuentas según lo francés es un perro magnífico es un perro que es el que sale sumisito también y el que sale dominante por eso si aprendes será fácil el sumisito y el dominante pero si tenemos unos sumisete de nacimiento como Dexter o como Rocky que era un poco cabroncete pero aquí le volvimos sumisete verdad nene es un perro con esa ligera conciencia humanoide que puede parecer hasta un cachorro humano y por eso hay que tener mucho cuidado para no desprender tanto oxitocina porque nos hace gracia su cara de payasete y aparte su ronroneo que por eso se le llamaba el perro gato pues es muy divertido puedes jugar con él sí pero siempre sabiendo aplicar las reglas y los libios así de sencillo entendiendo al perro a la perfección vamos a poder vivir con él estupendamente poder pasearlo poder comprenderle poder saber lo que está diciendo el perro constantemente con su lenguaje de la cabeza porque si no es complicado ahora mismo como está él pues él está aquí cómodo conmigo porque estamos todos aquí con tranquilidad y el perro se siente muy a gusto por eso hay que aprender a ser el líder de la manada a tener la iniciativa a llevar la correa a autogestionar del subconsciente a no ser egoísta y pensar que todo tiene que ser a nuestra imagen y semejanza y si quieres un mundo francés aprende lo que piensa no lo abandones entiende el genotipo del carácter y yo te lo enseño aquí en Borja Caponi Academy nos vemos chao 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 Rocky despídete dale a like dale a like si te ha gustado el vídeo compártelo adiós bye 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 mira que cara mira que cara está loquísimo está loquísimo te pega está loquísimo hasta luego chao 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 chao